¡Oh no, no, no! ¡No es posible! ¡Se ha venido a un mil respuestas flexibles! ¡El Airbus se ha vuelto loco! ¡Y no me quiere llevar a Lórico! ¿Qué harías tú? ¡El ataque preventivo de la U! ¡Qué harías tú! ¡El ataque preventivo de la U! ¡Qué harías tú! ¡Oh no, no, no! ¡No tengo novia! ¡Y no me mola el pacto de Varsovia! ¡Ese señor me tiene gato! ¡Y no me mola el tratado de la NATO! ¿Qué harías tú? ¡El ataque preventivo de la U! ¡Qué harías tú! ¡El ataque preventivo de la U! ¡Qué harías tú! ¡Oh no, no, no! ¡No es posible! ¡Lantaron ya todos los aeromisiles! ¡El Airbus se ha vuelto loco! ¡Y no me quiere llevar a Lórico! ¡Qué harías tú! ¡El ataque preventivo de la U! ¡Qué harías tú! ¡El ataque preventivo de la U! ¡Qué harías tú! ¡El ataque preventivo de la U! ¡Qué harías tú! ¡Suscríbete!